Pará, Javier, a Marisa, ¿no la vieron? No. Marisa, Marisa, ¿no la vieron? No, yo estaba por ahí, no sé. ¿Dejó la cámara? Bueno, Marisa no está... Bueno, escuchá, Marisa, no sé dónde está. ¿Dónde está Marisa Casán TV? TV, pero no sé TV, Marisa Casán. Bueno, acá estamos, yo sé y la risa prometida. Estamos terminando en Semana Santa en el Teatro del Sol, lo que fue la temporada de verano, esta temporada que nos vio con más de 60 funciones en el querido Teatro del Sol, porque nosotros siempre estamos acá en este nuestro rincón. Con el señor Javier Girardo, hombre de Jovita. Mirá, atentos los de Jovita. El Javier Girardo viene de allá, ya lo vamos a hablar. Claudia Latana Marachi, a pesar de que decimos Latana, es cruzalteña. Y la otra mujer que tengo a mi lado, Pamela Lucero, también de Cruz Alta. Y como si todo fuera poco para la dama y el caballero, el pichón, yo sé, mi papá, también de Cruz Alta. Bueno, a este elenco le faltan Valeria Sánchez, cantante, bailarina, actriz. Valeria, que está con nosotros, va a seguir en la gira. Y Gustavo Buslayman, el gran mago. Pero como si todo esto fuera poco, ya te cuento cómo fue la temporada, Marisa, porque seguramente lo querés saber. Nosotros estamos saliendo de gira a partir del primer fin de semana en abril, juntos, todos nosotros, a Gladys Florimonte como invitada especial. Vamos a estar por Río Cuarto, seguramente por Cabrera, Dehesa, en todos lados vamos a estar. Pero el señor Javier Girardo, que es el más serio, contame, ¿cómo fue la temporada, Javier? Espectacular, espectacular. Soy de pocas palabras. Pero bueno, dejame la reflexión, ¿cómo decía tu tío? Mi tío decía que a la vida hay que darle azúcar, pimienta y sal. Y murió de diabetes, hemorroide, hipertensión, comía con un hijo... Pobre... Bueno, y la Tana, la Tana, Marisa, te cuento, no sé dónde está la Marisa, te cuento, la Tana, no dónde está Marisa, la Tana justamente tiene un papel preponderante en la obra, porque hoy en día con el feminismo, justamente ella hace humor para las mujeres. Sí, 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 a mí me toca esa parte, aunque me odien, pero ustedes, chicas, ¿saben por qué los hombres se sientan con las piernas abiertas? ¿Por qué? Para no aplastarse el cerebrito. Bueno, eso también está en el espectáculo. Y Pamela, que es la bailarina, que las bailarinas mucho no hablan. ¿Vas a hablar, Pamela? Y mucho no puedo. Mucho no puedo hablar. ¿Te puedo bailar, mover las caderas? A ver que mueve un poquito las caderas para Marisa TV. Y acá está el pichón, José. Mi papá, Marisa, te cuento. Vení un poquito más para acá. El pichón con sus jóvenes, 80 años, ¿no? Como dice Javier cuando lo presenta, tiene 95. Lo voy a matar a Javier, yo lo voy a... Bueno, el pichón está debutando su primera temporada, se bancó todas las funciones, dice que va a seguir de gira. ¿Cómo fue esta experiencia de a los 80 años debutar en teatro? Fue una experiencia hermosa, estoy feliz. Y aparte de trabajar con vos y con todo este gran elenco. Y bueno, y ahora el agregado de Gladys Florimonte, que vamos a hacer un esquete junto con Gladys. Ya hemos estado ensayando acá en la antesala de los camarines. Así que va a ser explosivo. Aparte de, bueno, yo soy el glosista, el que lo presento a él. Usted habrán visto, si vieron el programa. Y podemos hacer algo, dale. Y lo que te digo que, bueno, puedo decirte que no voy a repetir lo que dije ahí. Hermosa Buenos Aires, cuántas reliquias de un pasado, pero nada se fue y no es como entonces, vieja Buenos Aires. Tus calles empedradas de adoquines eternos, con toda tu historia, tu calle corriente colmada de teatros. Su bullicio eterno de andar tanta gente. Oh, calle corriente, cuánto sos amada. Cuánto te escribieron hermosos poemas, donde ahí te ponen como un emblema. Y tu inmensidad que llega hasta el río, si hasta el obelisco se siente atraído. Hermosa Buenos Aires. ¡Ah, tremendo! ¡Chan, chan! Bueno, así que le pusimos el segmento de tango al show, ahí canta un tango, presentado por el Pichón. Bueno, Josette y la risa prometida, el espectáculo que estuvo nominado como mejor show humorístico en los premios Carlos. Como mejor varieté en los premios Vos. Y bueno, estaremos por todas las regiones, salimos a hacer fiesta. Nosotros animamos fiesta, amargamos velorio, lo que sea. Nos buscan en Facebook, Marcelo Josette. Si la quieren seguir a ella en Twitter, a Pamela, va rápido, pero pueden seguirla. A la Tana, el Pichón que maneja más las redes que yo. Javier Girardo también tiene Badoo, Twitter, Instagram y un teléfono que no le anda. Pero bueno, acá estamos. De gira con Josette y la risa prometida junto a Gladys Florimonte. Ojalá podamos andar por todos los pueblos donde se ve este programa. Y el saludo especial para quién. ¡Para Marisa TV! Marisa, Casan, chau.